Van a ser 20 años que estoy acá. Entré casi cuando la institución, al año siguiente que yo entré, cumplió los 30 años. Así que por eso que casi estoy segura de que es ese tiempo. Bueno, un reconto de todo lo que se hizo mientras yo estuve acá, incluso en la que entró junto conmigo fue Niti Opert. Y nosotras dos entramos en el mismo momento. Creo, si no somos las más antiguas, diríamos así, de esta comisión, somos por lo menos las dos casi más antiguas. Gracias a la comisión de fomento, a la comuna, que siempre ha colaborado, que nos deja fabricar los nichos, que eso es, diríamos así, el incentivo de la institución. El tiempo que nosotros hemos tomado esa obra hicimos 1059 nichos. No son pocos, ¿no? Hemos comprado la casa, que antes era de acá de Vilma Bollino, que la utilizamos para la ampliación de las salas, que es la sala de estar, y el escritorio, y ahí habíamos hecho una sala de reuniones. Y ahora, en este momento, como hay una empleada nueva y el espacio era demasiado chico, las dos no podían estar trabajando en un solo escritorio, era imposible, entonces se decidió la sala de reuniones hacerla escritorio. Entonces, se ha volteado una pared y se ha dejado una arcada, de la cual las chicas tienen comunicación permanente, así que eso les alivia mucho el trabajo también, incluso estar cómodas. Y entonces, por eso que después la comisión decidió hacer una nueva sala de reuniones, que es la que estamos hoy acá reunidas, bastante amplia. Después teníamos un depósito allá detrás de donde están los garayos del coche y de la ambulancia, entonces era demasiado reducido, estaba en bastante mal estado, así que se deshizo eso y se amplió y se dejó un pequeño escritorio para el trato del personal con el familiar. Después de eso, te hablo en obras, por ejemplo, de que nosotros, como en un primer piso, se había hecho una construcción para la casa del encargado. Resulta que nunca se terminó eso, así que cerramos todo, revocamos, pusimos ventanas, puertas, todo lo que teníamos que colocar, hicimos un buen cerramiento, lo acondicionamos perfectamente, colocamos un elevador externo acá para subir elementos y se usa en este momento como depósito. También cambiamos la ambulancia vieja esa que teníamos. En este momento estábamos detrás de cambiar el coche, así que hemos conseguido un coche, no de primera mano, por supuesto, no nuevo, es un Ford Sierra del año 86, que en este momento no se ha puesto en funcionamiento porque como era un auto usado, había que hacerlo alinear, había que modificarle para el porta corona, esas macetas que se usan ahora, hay que reformar todo este tipo de cosas y algunas otras pequeñas chucherías que tenía, que bueno, se está demorando, pero pienso que en 10 o 15 días más ya posiblemente se pueda poner en uso. Otra cosa que también fue muy buena para la institución, lo que Niti o Perti ha tramitado ante Transur para los pasajes con el descuento, y últimamente hemos anexado también la cremación. Con la cremación no hay cuota societaria para eso, porque la cantidad de socios que tenemos no alcanza a cubrir el sistema. Así que por lo pronto nosotros los vamos a llevar a una institución que está en Tacural, ahí a Cremar, y después el traslado nosotros no lo hacemos porque no estamos en condiciones de disponer de la ambulancia por ese tiempo, y así que contratamos a un ambulancista para que venga a hacer el trámite de llevarlos o traerlos, o bien si un familiar quiere acompañarlos y esperarlos, porque ese es un trámite que dura alrededor de tres horas. Y de la otra cosa, no quiero dejar de mencionar, es que esta institución por el rubro que tiene, posiblemente en el pueblo no estaba instalada mucho como institución, sino como la casa mortuoria. Entonces yo dije entre mí, no, ¿por qué no? Tiene que ser una institución más del pueblo. Así que comencé a ir a todos los actos, y a raíz de eso llegaron las invitaciones a los actos, ¿cierto? Entonces la institución fue reconocida como tal. Así que a todo eso también fuimos reconocidos con ellos, haciéndole ayudas, colaborando con la biblioteca, con los colegios, con las instituciones, que algunas han necesitado alguna cosa. Como últimamente te digo que colaboramos con el hospital. Y lo que quiero aprovechar, ya que ustedes me dan la posibilidad, es de agradecer a toda la gente, porque han pasado muchas personas por la institución, ¿cierto? Como directivos. Lamentablemente algunos han tenido que, algunos han dejado por sus propios medios, y otros lamentablemente los hemos perdido en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Que uno siempre hace mención a ellos. Y últimamente, en especial el chico este de Recanatesi, Daniel Recanescesi, que tan joven tuvo que dejarnos, ¿cierto? Y hacía ya tres años que estaba en la institución. Así que lamentamos mucho. Como a los empleados, que han pasado también por acá, por la institución, que estuvieron mientras yo estuve, que siempre han colaborado. Y entre ellos también tenemos los decesos, que sería, ¿cierto? Que siempre digo que es lamentable, que fue Ágil Quintero, que es cachuzo para todos. Y este muchacho de Banquio, este que justamente en noviembre ahora va a ser un año, que también lo quiero recordar, porque han sido muy buenos colaboradores. Y a toda la gente que te digo que me ha acompañado. Y también muy especialmente al señor Chito Chabrando, que decimos nosotros que en la sala tiene su nombre, en la sala de estar. Y así que aprendí mucho con él, ¿viste? Aprendí bastante. Y bueno, después cuando él se retiró, no se retiró porque estaba enfermo, sino porque dice que ya hacía mucho tiempo que estaba acá. Y me dijo, bueno, Amanda, si no te parece bien, podrías seguir como presidenta. Bueno, consultamos a la gente, dijeron que sí. Bueno, ahí empecé a ser la presidenta de la comisión vecinal. Lo único que me queda es el agradecimiento a Pellegrini y a todos los que me acompañaron. Y a ustedes, porque me permiten darles las gracias a toda esta gente.